hola chicos cómo están bienvenidos una vez más al canal cupón inteligente estamos en la tienda de dólar general y esto es porque vamos a hacer unos planes de compra para aprovechar el día sábado el día sábado es que vamos a estar aprovechando para hacer estas ofertas ok el sábado 7 de agosto las ofertas donde está realizando utilizando un cupón digital que tenemos de 5 dólares off de nuestra compra de 25 esto lo vamos a hacer de esta manera chicas porque este cupón solamente se puede utilizar el día sábado ok les voy a dar diferentes planes de compra pero de estos pueden realizar solamente uno ya que los cupones digitales se pueden utilizar solamente una vez por cuenta así que para las personas que sean nuevas lo único que tienen que hacer para aprovechar estas ofertas en dólar general es descargar la aplicación crear una cuenta con sus datos y utilizar su número de teléfono para que al momento de pagar puedan utilizar estos cupones o que estos sólo se envían a su cuenta dándole clic en donde les aparece el signo de más y ya estos envían a su cuenta cuando van a pagar ustedes dejan que la cajera escane todos los productos y al final ustedes ponen su número de teléfono en el pinpad que es donde se paga con tarjeta el número de teléfono que han utilizado para la cuenta y ya los cupones se descuentan automáticamente ok es lo único que tienen que hacer para poder utilizar estos cupones y ahora sí vamos a empezar con estos especiales para la primera opción lo que vamos a estar agregando van a ser dos paquetitos de toallas de estos del ipad context estos están en tres dólares y veinticinco centavos aquí en la tienda nos vamos a estar llevando dos en los dos nos da un total de seis dólares y cincuenta centavos para estos tenemos un cupón digital de cuatro dólares o pedos que vamos a estar utilizando al final les muestro todos los cupones que vamos a estar utilizando para esta compra que después de mostrarles todos los productos otra cosa que vamos a estar aquí aprovechando va a ser un rastrillo de los de la marca chic estos chicas están por cuatro dólares déjenme llegar ahí para mostrarles bueno chicas aquí no hay rastrillas pero bueno son más o menos como estos o estos de mujeres están por cuatro dólares y tenemos cupón digital de tres dólares en la aplicación me voy a llevar estos en el carrito nada más para el ejemplo lo siguiente que aquí vamos a estar aprovechando va a ser un downy de estos de aquí que son de 90 lavadas están en 6 95 chicas y de hecho en el circular también están marcados como 6 95 pero al momento de escanearlos en la aplicación me salen en 5 95 así que aquí nos va a tocar tener cuidado con este producto escaneanlo antes de comprarlo el día sábado para ver qué precio les aparece ok aquí yo tenía la cuenta poniendo que estaba en 6 95 pero como me escanea como 5 95 lo vamos a estar poniendo con ese precio que para este al cupón digital de tres dólares en la aplicación aquí vamos a agregar también un de 4 95 por acá están estos y para esos chicas tenemos un cupón digital de dos dólares o de un producto que aquí ya se hubiera completado el especial chicas porque yo llevaba un total de 25 dólares y 5 centavos pero como el cupón más bien como el downy me sale más económico aquí para que no nos falle la cuenta podríamos agregar cualquier producto de un dólar ya sea que tengan cupón o que no lo tengan o si tiene que poner la pepsi que nos está haciendo clic con el cupón lo pueden usar ok aquí yo voy a poner nada más un jaboncito de estos de un dólar para completar ok sin cupón ni nada ahí está la compra en esta compra chicas llevamos un total de 25 dólares y cinco centavos y llevamos lo que es un total de 17 dólares y 75 centavos en cupones mentiras ya me ando adelantando nos falta un producto dije de dónde me salen los 75 centavos y yo por los cupones digamos de cantidades cerradas pero es que me estaba faltando un producto de regar a esta compra y son las toallitas del clorox que por cierto aquí no hay y estaba buscando las de 2 dólares y 65 centavos chicas vamos a poner nuevamente otras para el ejemplo que son las de 35 toallitas son estas no sé por qué estas están en diferente lugar bueno vamos a llevar unas toallitas de estas de 2 dólares y 65 centavos ok ahora sí ya está completa la compra disculpenme si al principio las confundí ahí ya son 25 dólares y 5 centavos y ahora si llevamos 17 dólares y 75 centavos en cupones ok de los pues de los cupones nos van a pagar 7 dólares y 30 centavos si lo dividimos entre los siete productos estos nos quedan por un dólar y déjenme lo vuelvo a hacer la matemática porque antes no tenía incluido ese jaboncito listo un dólar y cuatro centavos cada producto así que queda súper súper buena esta compra por si les interesa les hice una con solo productos bien que ahorita les voy a explicar y como sé que hay personas que no les gusta el game o no utilizan game pues quise incluir esta otra compra que aquí están los cuponcitos que vamos a estar utilizando el cupón de 75 centavos el clorox el de dos dólares del site está de tres dólares para el down y de tres dólares para los rastrillos del chic y el de las toallas del yubac cortex creo que no me falta ningún cupón y pues obviamente el cupón de 5 off de 25 que les dejé al principio del vídeo como se ve ok así que ahí está esa sería una de las opciones para la siguiente opción la vamos a estar agregando los rastrillos del chic obviamente estos no son chicas pero aquí en la tienda no hay estos tienen el precio de cuatro dólares y tenemos cupón digital de tres dólares off de un producto eso va a ser de los primeros productos que estemos agregando en esta transacción chicas vamos a estar aprovechando un ahorro instantáneo junto con el cupón de cinco de 25 así que aquí nos tenemos que pasar de los 25 dólares mínimo con lo del ahorro instantáneo que en este caso serían cuatro dólares porque vamos a aprovechar el que es gasta 20 en selectos productos de papel ahorra cuatro dólares ok aquí vamos a estar aprovechando las toallas del escar estoy buscando estas de acá que están por 5.50 en la tienda aquí no están marcadas pero su precio es de 5.50 me va a estar llevando una de toalla y me voy a estar llevando un paquete de kleenex chicas que está ahorita en especial por cuatro dólares y 50 centavos para la toalla no hay cupón para este de aquí si tenemos un cupón de un dólar ok para los paquetes de kleenex y ya por último voy a estar agregando dos paquetes de papel cotonel no es por último de la oferta pero si por último para completar los 20 dólares y que nos descuenten 4 cuando gastamos 20 ok ahí está así que nos llevamos dos de estos para el cotonel si tenemos cupón digital de un dólar ok así se va viendo el carrito por ahí andan los rastrillos del chic que vamos a estar comprando ok pues ahí van 24 dólares recuerden que tenemos que ser mínimo lo de 29 dólares así que nos faltan dos productos por agregar aunque como siguiente producto vamos a agregar este de aquí del game están por 395 chicas para estas tenemos un cupón digital de 2 dólares off de un producto y lo siguiente que vamos a agregar van a hacer otro producto también del game para aprovechar en esta compra el siguiente producto que agregaré va a ser estas toallitas aquí del game también están en 395 igual y también tenemos cupón digital de 2 dólares al final de cuentas esta compra va a ser muy difícil de enseñar en el carrito pero bueno serían los rastrillos chic dos productos game la toalla de papel 2 cotonel y un kleenex ok ahí sí ya nos pasamos ahora sí que de los 29 dólares les voy a decir la matemática ahí son 31 dólares y 90 centavos en productos ok en descuentos estoy incluyendo el ahorro instantáneo el cupón de 125 y los cupones digitales mencionados son 18 dólares ok después descontar 18 dólares nos quedan a pagar 13 dólares y 90 centavos por toda esta compra o lo que viene siendo solamente un dólar y 98 centavos cada producto que está súper bien para productos de papel ok el ahorro instantáneo chicas no es un cupón que se tenga que agregar ni mucho menos este es un descuento de la tienda y automáticamente se aplica solito cuando pues la caja detecta los 20 dólares en productos ok y les voy a estar mostrando la foto de los cupones que vamos a estar utilizando aquí están los dos cupones para los dos productos que en que llevamos aquí está el cupón de un dólar para el kleenex el cupón de un dólar para el cotonel y solamente nos falta el cupón de 3 dólares para el chic y el de 5 en 25 obviamente y así sería esta otra compra ok y bueno chicos la última opción va a ser ocupando los dos cupones que tenemos de gain o bueno más bien el cupón de 5 en 25 y el cupón de 5 en 20 con productos de esencia again ok aquí lo que vamos a estar comprando va a ser un detergente del gain del que está por 4 dólares y 95 centavos que son las botellitas de 50 onzas ok aquí voy a estar agarrando uno para esto vamos a estar utilizando cupón de 2 dólares off de uno y también voy a estar agregando aquí esta compra lo que es un gain de 6.95 unos productos de 6.95 el suavizante por ejemplo es algo de lo que pueden agarrar las toallitas que son las de 6.95 o las perlitas estas aquí aromatizantes también de 6.95 ok el producto que ustedes quieren agregar pero que sea de 6.95 siguiente que vamos a agregar va a ser un febris este también tiene que ser con esencia a gain estos están por 3 dólares y tenemos un cuponcito digital de un dólar para este producto y por último para completar los 20 dólares nos vamos a estar llevando dos mister clean estos también tienen que ser con esencia a gain chicas nos vamos a llevar dos de estos para estos hay un cupón digital de un dólar off de dos ok aquí llevamos lo de 9 dólares en estos tres productos y en estos dos son 4.95 y 6.95 son un poquito más de 10 dólares así que estoy segura que ya son más de 20 dólares en productos del gain ahí ya califica para el cupón de 5 en 20 ok ya por último lo que voy a agregar va a ser otro detergente pero esta vez voy a agregar un tight nada más para llegar a los 25 dólares aquí ustedes podrían agregar cualquier otra cosa papel del baño lo que ustedes quieran yo voy a agregar el tight porque el cupón que tenemos es de dos dólares y esto me cierra pues mis 25 dólares ahí ok ahí chicas en esta compra llevamos un total de 25 dólares y 85 centavos y llevamos un total de 18 dólares en cupones y esto es incluyendo el de 5 en 20 el de 5 25 y pues todos los cupones digitales que les mencioné déjenme les acomodo todo aquí para la foto ahí está así sería esta compra ok después de los cupones nos quedan a pagar 7 dólares y 85 centavos si lo dividimos entre los seis productos nos quedan por un dólar y 30 centavos cada uno así que está súper hermano también está especial para quien guste aprovecharlo y estos son chicos los cupones para los productos que se vuelve 5 en 20 y los dos cupones de 2 dólares que mencioné déjenme ver dónde están los demás cupones aquí está el cupón de 2 dólares para el líquido y por aquí les muestro el cupón de un dólar delf gris y aquí está el de un dólar off de dos productos del mister clean así que esos son los cupones a utilizar y estos son los tres planes de compra que estuve realizando con sólo cupones digitales para la tienda de dólar general déjenme saber en los comentarios si quieren que les haga otro vídeo pero también utilizando cupones de papel y yo con gusto pues les estaré leyendo ok ahora sí como siempre chicas muchas gracias por ver este vídeo déjenme saber en los comentarios también cuál de los especiales fue el que más les gustó y nos vemos en un próximo vídeo